Hola John, hablaba Daniel Bocanegra de variantes en el equipo, que se puede hablar con relación al trabajo de Reinaldo Rueda, ahora lo que implementa Juan Manuel Lillo en cuanto a esquemas en la cancha, que variantes puede tener el nacional actual? Bueno, sabemos del gran trabajo que dejó el profe Rueda, ahora tenemos un entrenador, yo creo que hay cosas nuevas, tiene su ideología, yo creo que la estamos cogiendo, yo creo que aquí como dice el profe, todos somos importantes los que defienden, más que los que atacan, yo creo que somos un grupo, tenemos que ir todos, presionar todos y yo creo que tener el balón, hacernos dueño del balón y cuando podamos hacer daño. Diego, perdón, John Edison, Tocayo, buenos días, la pregunta, han pasado ya 12 unidades de trabajo, ustedes como han asimilado la nueva idea de Juan Manuel Lillo, se sienten cómodos con esa idea? Sí, bueno, sabemos de que, como te digo, cada entrenador tiene su ideología, yo creo que es un entrenador que le gusta tener el balón, tener mucha posesión, mucho orden y ir a presionar todos juntos, yo creo que llevamos poco tiempo con él, pero bueno, yo creo que todos nosotros estamos contentos, estamos exigiéndonos al máximo, no va a ponerse lo difícil al entrenador, yo creo que eso es bueno para todos. Hola John, que tal, buenas tardes, John, la pregunta va relacionada con que le ha pedido el profesor Juan Manuel Lillo a John Edison Mosquera, dentro de las características que le ha notado, la observación que tenía de usted antes de llegar a dirigir al club, que le ha pedido en particular, más sabiendo que si bien es un hombre que le gusta jugar mucho con la pelota, también aprovecha mucho las bandas. Sí, bueno, como había dicho Daniel, yo creo que aquí tenemos que tener el balón, aquí no es que, no, yo juego de delantero y soy delantero, yo creo que el profe ha dicho que aquí nadie es delantero, aquí todos vamos hacia arriba o todos bajamos, yo creo que aquí nadie dice, no, yo soy lateral, yo creo que eso es bueno, que todos los jugadores pensemos en eso, porque en cualquier momento te ponen una posición que no es la tuya, igual tienes que defender, tienes que correr para ayudar al equipo, yo creo que eso es bueno para todos y para todo el grupo, y para poder tener la posición y poder tener más facilidad en recuperar el balón, agruparnos más y cuando podamos hacer mucho daño. Hola John, haber quedado en un grupo de 25 jugadores en el que hubo una salida importante de parte del equipo, ¿qué representa para usted? ¿Le eleva el compromiso? ¿Eso qué le dice? No, hay que seguir trabajando, yo creo que el club o todos han depositado la confianza en mí, yo creo que hasta ahora yo creo que no hay quejas mías, yo creo que sigo entrenando, llego temprano, yo estoy dándolo todo lo mejor, entreno todos los días fuerte para hacer las cosas bien, independientemente te pueden salir bien, te pueden salir mal, pero yo creo que la constancia, el trabajo al final, eso se va a ver y yo creo que eso es lo que hago día a día. John, buena tarde. John, ¿por qué puede ser este el semestre de John Mosquera? Lo vimos el semestre anterior con muy buenos partidos al inicio, pero se fue desvaneciendo. ¿Por qué puede ser este el semestre suyo? Bueno, yo creo que igual respeto las decisiones de los entrenadores, yo creo que con el profe Rueda agradecido por la confianza que me dio a todos los entrenadores, yo creo que bueno, ahora toca trabajar, es bueno poner el nivel alto, hay buenos jugadores, si el profesor ha decidido los 25, yo creo que tenemos que trabajar mucho, ponérselo difícil a él y yo creo que eso es lo importante para todos, sacar lo mejor de sí, intentar hacer las cosas bien y tirar para adelante como siempre he dicho. John, dos cosas, ¿le va a ser más fácil para usted apropiarse del estilo de Lillo por su paso por el fútbol español y un concepto de Santa Fe y lo que espera de ese primer juego de la liga? Sí, bueno, sabemos que ahora la formación del profe sí que permite a los bandas estar aguantando más, tener más espacio, yo creo que nos puede servir a Roddy, a Andrés Ibargüen, a los que jugamos por fuera, yo creo que es importante y bueno, respeto a Santa Fe, pues es un equipo que igual quiere pasarnos por encima, pero nosotros no vamos a permitir eso, yo creo que somos los actuales campeones, tenemos que hacernos respetar y donde vamos siempre tenemos que tener la posición del balón. John Edison, ¿cómo se ha sentido en ese cambio de posición que ahora está aguantando por la otra banda, que Juan Manuel y yo lo hemos visto que lo está trabajando ahí, ¿cómo se ha sentido en esa posición? Bueno, como te digo, aquí no puedo decir que yo soy banda por izquierda, yo creo que el profe aquí quito eso de la mente, yo creo que somos 11 jugadores o 25 que podemos jugar en cualquier posición, yo creo que jugador lateral, un poquito más adelantado, yo creo que eso es importante para todos, ir cogiendo todas esas cosas que quiere él para ser un grupo compacto y poder tener la posición del balón y ganar con facilidad. Gracias. Gracias.